Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Hermanos, en torno a la Mesa de la Palabra y la Mesa de la Eucaristía, seguimos profundizando en nuestra naturaleza misionera, la cual vivida con fidelidad trae consecuencias no necesariamente felices. Sin embargo, el consuelo de saber que el Señor nos envía su espíritu y no nos abandona, nos da la fortaleza necesaria para seguir remando mar adentro. Con gratitud por los dones recibidos del Señor en lo cotidiano de la vida, iniciamos nuestra celebración cantando. Prueben que bueno es el Señor, haga la prueba y veanlo, dichoso aquel que busca en el reputio. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía y nos reconocemos, pecadores, hoy que celebramos este décimo segundo domingo del tiempo ordinario. Oré Poria Juvéreco Nyande Yara Oré Poria Juverikone Yande Yaraип. Oré, moria juvereco, Jesucristo, oré, moria juvereco, Jesucristo. Oré, moria juvereco, Jesucristo, oré, moria juvereco, Jesucristo. Oré, moria juvereco, Jesucristo. Oré, moria juvereco, Jesucristo, oré, moria juvereco, Jesucristo. Oré, moria juvereco, Jesucristo, oré, moria juvereco, Jesucristo. Oré, moria juvereco, Jesucristo, oré, moria juvereco, Jesucristo. Oración. 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 pecaron. En efecto, el pecado ya estaba en el mundo antes de la ley, pero cuando no hay ley, el pecado no se tiene en cuenta. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que debían venir. Pero no hay proporción entre el don y la falta, porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y del don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Gloria! ¡Aleluya! 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 El Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles, No teman a los hombres, no hay nada oculto que no deba ser revelado, y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que pueda arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconozoré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante esta palabra de Dios que viene de nuestro encuentro. Estamos leyendo siempre San Mateo. Estamos en el capítulo 10. Y entonces San Mateo nos está diciendo directamente la confianza total en la providencia de Dios. La providencia de Dios significa una presencia de un Dios amoroso, de un Dios que nos acompaña, que nos quiere. Y cuántos creyentes verdaderamente a lo largo de la historia nos muestran esta realidad. Muchos queridos hermanos fueron también violentados en su propia fe, ¿verdad? A causa de su propia fe. ¿Por qué? Y porque justamente ellos quisieron vivir auténticamente hasta entregar hasta lo máximo que podían. Y entonces incluso murieron mártires, ¿verdad? ¿Cuántos? Y este Evangelio nos está hablando de esto, ¿verdad? Pero lo importante es que ellos fueron capaces de vencer a la misma muerte con su muerte. Y estos son los mártires, por ejemplo. Estos son los santos, queridos amigos. Es el testimonio tan grande de muchas personas que fueron capaces entonces de donarse totalmente por el Evangelio. Este día de hoy, en este domingo, justamente nos está hablando y nos está diciendo que es tan importante este seguimiento, es decir, este aferrarse a su palabra, aferrarse a la propuesta de su Evangelio. Y te coña, imagina, en este decimosegundo domingo, ¿verdad? Del tiempo ordinario. Y por eso es que nos está animando y nos dice, Y esto nosotros, lastimosamente, con una palabra un poquitito más difícil, decimos, vivimos de una manera dicotómica, a repetir, dicotómica, diá, separado. Y entonces, en manera separada, dicotómica, es decir, queridos amigos, yo veo eso en la realidad nuestra, ¿verdad? De repente son gente que parece que son gente muy buena, ojo la cacupebe, ojo la misajave, ojoñemongetandendie, etc. O sea, ojo, o votar por unas cuestiones políticas así, de un prevendarismo total y absoluto, ¿verdad? O si no, o vende o bebe gina su propia, yo no digo su voto, no vende y le voto, pero digo su pensamiento, ¿verdad? De los bienes, de los bienes, por un prevendarismo, y así sucesivamente. Entonces pensamos, daña, cambiamos, ahí va y ve, daña, cambiamos, ahí va y ve, ¿verdad? Porque nosotros, entonces, tenemos dos errores aquí. Uno es entender mal lo que es la religión, porque el religarse quiere decir religarte a tu esencia, a tu existencia, quién es el hombre, quién soy yo. La respuesta de Dios a nuestras inquietudes, ¿verdad?, de quién es el hombre. Esa es la religión, ¿verdad? Y entonces la religión, absolutamente, recuerden que no es tampoco acercarse pidiendo, implorando a Dios una cuestión mágica. Primero, muy bien. Y el segundo error, queridos hermanos, que es consecuencia de esta primera. Porque si nosotros pensamos que esa es la forma como nosotros tenemos que acudir a Dios, evidentemente que después viene así tal cual. Porque esto se me volvió una cuestión mágica. Si a Yujuma lleva, soy como ese recolector. Si se mandó algo más, monseñor Zacarías Ortiz de Feliz Memoria, a eso ordenado, como diácono, a eso ordenado, como sacerdote. A eso era un día que era durante un tiempito, cuando era obispo, sobre todo, de Alto Paraguay, en el Chaco. Estaba acompañado, ¿verdad? Si a Yujuma lleva, yo había hecho ferra, pero ya con una monbre, ya estaban viajando, que miles y miles de kilómetros. Ahí están los ñemonguetá. Pero más que ñemonguetá, lleva, es un ajendú, yo sé. Y gusta o ñajendú, yo sé. Es un paraguayazo, ¿verdad? Es un obispo que verdaderamente estudió sociología, algo estudió sociología, pues, entonces, pero, y sociología enseguida se va a aplicar a lo que es el hombre paraguayo. Entonces, esa interpretación del bombero, del yasiyateré, del aoao, del curupí, de lo que sea, ¿verdad? De las mitologías, de las formas, ¿verdad? Del tupanoi, del ñembo e iba, de todas esas cosas. O sea, así, todas las cosas más tradicionales. Y gusta, ñajendú, yo sé. Pero sobre todo estos elementos, queridos hermanos, nos hacen entender, ¿verdad? Muchas veces, que algunas veces nosotros podemos quedarnos en un aspecto muy ritual, mágico. Aopea golañan de Yara, abela y señan de Ejina. Ustedes no se queden en ese estilo de relación con Dios. No teman ustedes verdaderamente por su vida, si es que ustedes están en la verdad y si buscan la verdad. Luchen por la verdad, porque el Señor dará lo siguiente por añadidura. Pese a golañan del Evangelio. Pero entonces, ya bueno, 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 ya bueno. Entonces, viste, están estos dos elementos importantes, ¿verdad? Para que nosotros podamos demostrar, vivir y traerlo a la realidad, una vida cristiana verdaderamente comprometida. Que así sea. Que así sea. Queridos amigos, ahora vamos a profesar juntos nuestra fe en el Señor. Creo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde el día de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por el Papa y todos nuestros pastores, para que iluminados por la fuerza del Espíritu Santo, sigan anunciando y predicando con valentía la novedad del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los bautizados, para que según la propia vocación, seamos testigos de Cristo, incluso en medio de las dificultades, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro continente latinoamericano, para que cultive el respeto por la libertad religiosa y se promueva la paz, lejos de toda opresión y silenciamiento, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por quienes sufren violencia y persecución a causa de su credo, su providencia o cualquier otro motivo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Padre bondadoso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Los niños que empiezan la vida Por los hombres sin testo ni hogar Por los pueblos que sufren la guerra Los deseos que sufren la vida Por los hombres sin testo ni hogar No se les han hecho el mismo Jesucristo, un hombre. Por los hombres sin testo ni hogar No se les han hecho el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza. Y concédenos que, purificados por su poder, sea de tu agrado el afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque de tal manera gobiernas a tu iglesia que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiadas siempre en ti y en el amor, ni abandone la plegaria de la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Bien ofrecerá el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor Hosanna en el cielo Bendito es el que viene en el nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durbieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu presencia y ten misericordia de cada uno de nosotros Con María la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y ahora queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza Decimos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a cada uno de nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz y la unidad Tú que es y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Jesucristo Jesucristo Múpañan de llara o de llara Múpañan de llara o de llara Múpañan de llara o de llara Amén. Por él nos ha dado a ti. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, ven Espíritu de Dios Ven, Espíritu de amor Ven a morar, Maranata. Ven a morar, Maranata. Oración final. Renovados con el sagrado cuerpo y sangre de tu Hijo, imploramos, Señor, tu clemencia. Haz que en la plenitud de la redención alcancemos lo que celebramos en cada Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Queridos hermanos, y nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita Auxiliadora de los Cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios les bendiga a todos, que tengan un buen día. Amén. Música 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 Música